¡Wow! El resultado quedó espectacular. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva aventura. El día de hoy vamos a hacer un cambio de llantas para una de las piezas favoritas que llegó para la colección. Pero antes de continuar, amigos, quiero mandarte un súper saludo a ti, mi amigo, mi amiga coleccionista, que nos ves a través de este pequeño video. Vamos a darle a hacer ese cambio para que veas cómo lo hacemos. Y, obviamente, espero te guste nuestro trabajo. Así que, ¡vamos a darle! Ya tenemos aquí la pieza que vamos a embellecer. Es un Chevy Veller Gasser del 2014. Una pieza que está espectacular. El color es un negro mate, sin duda uno de mis favoritos. Vamos a detallar tanto la parte de los faritos como las calaveras. Y, obviamente, le vamos a cambiar esos zapatotes por unas llantas de goma muy chidas que, obviamente, ya tenemos por aquí. Ahí pueden apreciar que no tiene detalle en la parte frontal y, obviamente, tampoco en la parte trasera. Vamos a darle, amigos. Vamos a cambiar estos zapatitos para embellecerlo un poco más. Chequen esta belleza. Entonces, aquí tenemos ya esta joya lista para hacer ese cambio de llantas y detallar esos faritos. Chequen esa parrilla. Se ve súper chida en ese color gris cenizo. Vemos esos tampos del número 68. Y ahí dice Hot Wheels Garage. Vemos también que dice Tusky. Obviamente, es el apellido del diseñador. Esta pieza, amigos, hasta la actualidad ya cuenta con más de 40 variantes. Sí, mis amigos. Entre ellos RLC, exclusivos de Kroger y, obviamente, los basicones. Chequen nada más esta belleza. Pues, ahorita vamos a darle, amigos. Vamos a cambiarle esas llantitas. Chequen ese color. Me encantó. Vamos a ver cómo sucede ese proceso. Entonces, ahora sí, estamos listos para darle el primer corte. Y, bueno, una recomendación. Si tú, mi amigo, mi amiga coleccionista, eres un chiquitín. Siempre pide ayuda de un adulto para que te ayude a realizar este proceso por precaución. Ya que usamos estas pinzas de corte. Y también, pues, el metal que tiene el carrito puede ser un poco riesgoso. Así que, con mucho cuidado, vamos a remover todas estas llantas. Y le vamos a poner esos zapatos. Recuerden usar unas pinzas de corte. Las puedes encontrar en cualquier ferretería. Así que, vamos a remover todo esto. Vamos a hacerlo un poco rápido. Ahí ya salió la primer llantita. Vamos a hacer el último corte. Y vamos a quitar el eje para ingresar las gomas. Aquí estamos continuando ya con la segunda parte. Vamos a quitar la segunda llanta para remover el segundo eje. Y ahí podemos ver, ya tenemos las dos llantas fuera del eje. Solo nos falta hacer el corte en el eje para poderlas retirar. Y ahí vemos la base totalmente intacta, sin ningún daño. Los remaches están intactos, mis amigos. Así que, vamos a quitar las llantotas y a poner las gomas. Pues, aquí continuamos con el proceso. Estamos removiendo ya las llantitas. Una vez que haces el corte en el eje, es súper fácil retirarlas. Y, obviamente, ya salen bastante fácil. Aquí podemos ver que ya salió el primer eje. Vamos por el último. Después de apoyar de una base plástica para empujarlo y retirarlo. Y, bueno, amigos. Pues, así queda este gacer ya sin esas llantitas de plástico. Listo para usar sus nuevos zapatitos. Unas llantas de goma que, en lo personal, me gustan bastante. Cada casting que tengo de estos, lo tratamos de mejorar un poquito. Ahí vemos la base intacta. Así que, ahora sí, vamos a ver las llantotas. Así, amigos. Vamos a darle al cambio de llantas. Para ello, escogimos esta belleza de rim que tiene cinco puntas. Se ve espectacular. Creo que para el gacer le va a quedar al puro hilo. Así que, vamos a darle y les voy mostrando cómo lucen estas llantotas. Chequen nada más ese rim con cinco puntas. Esas serían las de la parte frontal. Y estas más grandes serían en la parte trasera. Así que, vamos a darle al cambio. Aquí ya las tienen, mis amigos. Las llantitas con su eje. Es muy fácil de instalar. Pones una gotita de pegamento de contacto. Y con eso queda súper fijo. Así que, vamos a instalarlas, amigos. Y les voy mostrando el resultado. Listo, amigos. Pues, ya tenemos las dos llantitas ingresadas en su lugar. Chequen nada más esta joya. Es increíble cómo un pequeño detalle hace que esta pieza resalte bastante. Ya tenemos listas aquí las dos llantitas que nos faltan. Ahí podemos ver que tiene ya el eje en su lugar. Y las llantitas que estamos usando. Chequen nada más. Pues, vamos a darle, amigos. Vamos a terminarlo. Vamos a ingresar las llantitas. Y les muestro el resultado. Bueno, amigos. En lo que vamos haciendo las últimas pruebas. Quiero aprovecharlo para invitarte a que nos eches la mano. Dejando comentario en la parte de abajo. Pulgar arriba. Y lo más importante. Suscríbete. Que con tu apoyo me ayudas a seguir creciendo. Muchas gracias. Y pues, aquí lo vemos ya rodando. Vamos a detallar esos faritos. Para ello nos vamos a apoyar de este Sharpie en color metálico. Que obviamente quedan súper bien. Y ya el terminado final le puedes agregar un poco de barniz transparente. Para que esta pieza pues dure un poco más con los detalles. Ahí vamos a terminar el segundo farito. Y les muestro cómo luce esta joya. Sin duda, amigos. Estamos contentos con el resultado. Ya con las llantas queda espectacular. Y así vemos estos dos faritos también. Que sin duda, para mí, me gustaron bastante. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a detallar los cuartos. Ahí también vamos a usar este Sharpie. Y le vamos a poner un poco de rojo también. Para que resalte bastante. Pues vamos a terminarlo, amigos. Y les voy a mostrar también el giro a los 360 grados. Para que puedan apreciar esta joya. Chequen nada más. Ya terminamos la parte de las calaveras también. Los cuartos, los faritos. Solamente nos falta aplicar un poquito de rojo. Y les voy a ir mostrando ahora sí. Cómo luce ya terminado con llantas. Y los detalles a los 360 grados. Refresquen estas pupilas, mis amigos. Aquí lo tenemos. Amigos, estamos contentos con el resultado final. De esta joya Chevy Bel Air Gasser 55. Es increíble, mis amigos. Como un pequeño detalle. Tanto en faros y calaveras. Y lo más importante. El cambio de llantas. Hacen que esta pieza resalte bastante. Si ya es bonita. Con los pequeños cambios que se le hacen. Quedó espectacular. Y bueno, amigos. Espero ustedes también lo hayan disfrutado. Tanto o más que yo. Así llegamos al final de este pequeño video. Suerte en sus próximas cacerías. Espero me dejen un comentario. De qué opinan de esta joyita. Y nos vemos en un próximo video.